¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a recordar cómo era el Prime de Fallen. Y de hecho vamos a empezar, para muchos considerada seguramente la mejor jugada de la historia de Fallen. Porque como veis chicos y chicas, se queda en una posición muy complicada. Prácticamente se va a hacer un 1 para 5, ¿vale? Como veis, ya se ha cargado a Guardian, se ha cargado a Seizet y está a 17 de vida. Lo que significa que con que le den una balita, yo creo, de USP, acaba siendo deleteado. Rota, planta la bomba, Katovise de 2016. Ha pasado 8 años. De hecho estamos viendo, pues, Zeus, Flame y Edward. El único que sobrevive de Ice, si no me equivoco, Seizet, ¿no? Bueno, compitiendo. No sé si en el resto alguno competirá en tier más bajo, pero bueno. Y a esta jugada, este disparo es una barbaridad. Flame y que no puede hacer nada al Flix o a Edward. Es que es una locura de play, tío. Es cierto que los de Navi tardaron bastante en rondar, pero es que no se le puede quitar nada, nada, nada de mérito a esta jugada en esa Katovise que fue tan top. Y lo dicho, Fallen, chicos y chicas, como sabéis, está en el Major, creo. Bueno, con Zera también está, ¿no? En Legacy. O sea, por lo tanto, solo 2 de ese roster tan mítico ha sobrevivido porque Reza está peleando en 10 más bajos. Y ahora Fallen es en Furia, que, como sabéis, es el mejor equipo brasileño, sin lugar a dudas. Y sigue dándolo todo, tío. Todo el mundo pensaba que su época de Imperial iba a ser la última, ¿no? A Serbimo lo decía, mi último equipo, mi último proyecto. Se clasificaron también en el Major, pero yo creo que ahora es diferente con Furia, ¿no? Con Imperial se clasificaron al Major. Poco había que hacer, ¿no? Y con Furia se pueden clasificar al Elimination Stage. De hecho, han cambiado los nombres. Ahora es el Open Stage, Elimination Stage y ya luego los Playoffs. La jugada no la recuerdo. Qué difícil, tío. Qué difícil. Dale esa bala, Krim. El profesor, también una figura muy, muy importante en Brasil. Según tengo entendido, ha hecho como campus con gente para enseñarles a jugar. Ha donado infinidad de periféricos a los chavales para que le den cañar Counter-Strike. Es una leyenda en su país y no merece menos. O sea, es una barbaridad. Ha estado en muchos equipos también, es verdad, ¿no? Estaba en Luminosity, venía en Brasil, SK, Imperial, Laura Furia. Ha ido sobreviviendo como ha podido. Y eso habla muy bien de él, ¿no? De que siempre donde ha estado ha marcado. ¿Cuál fue vuestra época favorita de Fallen, chicos? A ver si me lo podéis decir. Este tiro es muy característico de Fallen, tío. Ese tiro es muy top, tío. Contra el face de Nico, Rain, Carrigan. Menudo face, ¿eh? Menudo face. Mamma mía. Bueno, Nico que la tiene complicada y Fels que lo consigue. Sobre todo en lo que transmite el pibe, ¿eh? O sea, es que transmite. Es un líder de los pies a la cabeza del cabrón, ¿eh? Bueno, promo, Betway de gratis. Apuestas, apuestas, apuestas. Vale. Con la Tech9. Situación 1 para 1. El Ich a 15 de vida. ¿Y por qué este clip es tan característico? Ah, no hay dos. El Ich y JDM, no me había fijado. Hostias, tío. ¿Molaría hacer un vídeo del Prime de JDM? Os lo juro, por Dios, me encantaba ese puto jugador. Es como cringe. Hay jugadores que a mucha gente no les llama la atención, pero a mí por su estilo de juego con el AWP me flipaban, tío. Me puto alucinaban. Hasta el primero. Molly para la bomba para que no pueda defusar. Da nadita, que no le mata. Se mueve rico Fallen, ¿eh? Que no solo sabe jugar con el AWP, también sabe jugar con el AK. Buah, estos eventos, tío. Bueno, y JDM, como veis, se reclinaba a niveles estratosféricos. Bueno, aquí Fallen, Fels, Colcera, Taco, Fer. LSK tan, 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 tan mítico. Fallen es uno para cuatro. De nuevo overpass. Es que claro, tiene economía, se la puede hacer. Madre mía. Madre mía. Qué puñetera santísima barbaridad, tío. Es que el prime de este tío... El prime de este tío era tan heavy. Era tan bueno con el AWP, tío. A ver, contra el energy. ¡Wow! Qué bien. Cómo los baila. Qué cojones. Qué cojones está en la zona, cabrón. Qué barbaridad, tío. Por cierto, como siempre, en los comentarios, por favor, decidme cuál queréis que sea el próximo jugador. Con Balls, con Steel. Ball que era en plan, iba, venía. Se ha cegado, pero consigue acabar con él. ¡Wow! Ese clip chique tiene años, eh. Mira, contra dos ya. ¿Este evento cuál es? Uwe Pro, no tengo ni puta idea cuál es este evento. Es EG Tour. A ver. Fue de presencial que hemos visto antes, ¿no? ¿Y vosotros qué opináis de Fallen? ¿Le queda mucha traya que dar o no? Yo pienso que le quedan unos cuantos años, la verdad. A lo mejor un par de añitos sí que se puede tirar. A ver, ya Fallen prácticamente... Ya está toda su carrera hecha. Este es de los jugadores que ha cuidado muchísimo su imagen, el streaming. Es lo que os digo. Tiene muchos proyectos detrás. Él va a aguantar hasta que pueda, tío. Hasta que pueda. Es aquel S.L.A.S., eh. Pero cómo mola este equipo brasileño, tío. Para mí creo una dinastía. Un día hablaremos de dinastías, ¿no? Podríamos hacer un vídeo a eso. Se puede decir a mis editores. Un vídeo en el cual hablemos de la dinastía de Fanatic. Bueno, primero de NIP tendríamos que hablar, ¿no? Luego de NIP, dinastía de Fanatic. Dinastía de los brasileños. Luego la de Astralis, por supuesto. Luego ya hay dinastías más vagas, ¿no? Han habido buenos momentos de según que equipos. Menuda pumba le acabo de meter. ¿Qué cojones? Y lo he dicho, después de lo de Astralis no ha habido como una dominancia absoluta de un roster, ¿no? Evidentemente ha estado Face, ha estado Vitality, etcétera, etcétera. Pero una dinastía es ganar muchos torneos, ganar un Major y tal. Y ahora es que hay tanta competencia dentro de los equipos. Bueno, siempre la ha habido, evidentemente. Pero a lo que voy es que es muy complicado, ¿no? O sea, lo que han hecho esos equipos ha sido absolutas barbaridades. ¡Barbaridades! Absolutas barbaridades. ¡Oh! ¿Cómo se las sabe, eh? ¿Cómo se las puto sabe, Polen, tío? ¡Qué bueno es! Vamos a ver. Otra Speedy. Nada, no puede hacer absolutamente nada. El torneo que le mete, tío. Vamos a ver el último clip. Y con eso vamos a acabar el vídeo. ¡Oh, en Train, tío! No hemos visto ninguno de Train ahora que lo pienso, eh. Ah, bueno, sí, hemos visto, sí, claro. El salto típico. Lo hemos visto antes, por supuesto. ¡Madre mía, tú! Pobre Seize, la que te va a caer. Como veis, no saca el scope, no quiere hacer ruido, no quiere decir dónde está. ¡Ay, no sabe que se le ha colado! Ahí lo tiene, tío. Es que es muy listo, tío. Y eso a Furia le viene de putísima madre. ¡Y con esto, chicos y chicas! Me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado bien. Y si ha sido así, reben de botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!